Ha sido una semana conmocionada para la Casa Real, habló Corina y temblaron los cimientos del Palacio de la Zarzuela. Los medios no tardaron en hablar del rey Felipe. Luego de las declaraciones explosivas de Corina en la BBC británica, empezaron a pulular las informaciones guardadas bajo siete llaves como el nido de amor de Juan Carlos y su amante y Alexander, el hijo parecido al rey Felipe. Corina ha ocupado un espacio demasiado importante en la vida del emérito Juan Carlos, de todas las amantes, fue la más importante para el padre del rey Felipe. Es más, el rey Felipe vio con sus propios ojos a su padre sentado en la mesa de un restaurante en Mallorca diciéndole a su hijo y a sus hermanas Elena y Cristina que estaba dispuesto a divorciarse. Durante cuatro años, el nido de amor de Juan Carlos y Corina fue la angorrilla, un auto. Fue tan o más importante para Juan Carlos la angorrilla que zarzuela. En sus alrededores se podía ver a Alexander, el hijo de la mismísima Corina corriendo en moto. A propósito del niño que acompañó a Corina a visitar a Juan Carlos al hospital en agosto del año pasado, la prensa española ha puesto el acento en el llamativo parecido al rey Felipe. Los rumores sobre si el padre de Alexander es Juan Carlos han inquietado a la Casa Real más de una vez, un rumor que viajó desde la angorrilla hasta zarzuela, separadas por sólo 19 kilómetros de distancia. Gracias por ver el video.